Fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 tienes un besito bien suavecito, bebé, no te voy a negar. Que estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Que estamos claros. Que estamos claros. Solo deja que yo te agarre, bebé. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá. Bá-bá-bá-bá, baila, bacata, bacata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Que estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Que estamos claros y ya. Lo que vi. Lo que vi.